¡Luchas! 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 ¡L haberle a buscar la cabranya! ¡Gracias! 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 ¡Aquí a la hija de la chiñola! ¡No te voy a la salida! ¡No te voy a la salida! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay! ¡Venga, ay! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Vi Jason! ¡Grefso! ¡Grefso! ¡Vio el cabrón! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Eriman la Ucalpa! ¡Otra! ¡Ya me quedé! ¡Ya me quedé! ¡Puere, pase! ¡Puere! ¡Puere, pole! ¡Hala de tomate cabrón! ¡No puedo estúpido! ¡Chigan a su madre pufú! ¡Gracias! 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 ¡Los ganadores cubrián la voz! ¡Calificación! ¡Pasión Cristal! ¡Viva el salvaje! ¡Iquete! ¡Efectiva! ¡Suscríbete al canal!